¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, como sabemos la marca japonesa Mitsubishi resucita su antigua filial de deporte motor Rally Art y va a volver al deporte motor mundial y bueno, como sabemos esta reconocida filial está de vuelta y con ella la automotriz japonesa va a volver a competir y va a lanzar repuestos para sus máquinas de calle y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, cuando se habla de Rally Art se hace precisamente de la filial de la japonesa Mitsubishi encargada de desarrollar tanto vehículos de alto rendimiento listos para su disfrute en carretera como también automóviles de carrera que dejaron en huella por ejemplo en el campeonato mundial de Rally lamentablemente a principio del año 2010 es decir, hace más de 10 años la automotriz japonesa decidió dar por cerrada esta etapa pero luego de una pausa que duró 11 años se acaba de saber que su regreso es un hecho bueno, no obstante, Mitsubishi hizo un anuncio por todo lo alto sino más bien lo más comentado en voz baja aprovechando la presentación del informe financiero del año 2020 la noticia del regreso de su filial Rally Art vino acompañada por una imagen de una pick-up L200 equipado con una serie de componentes de esta extinta filial que de forma que todo hace indicar que será esta camioneta el primer modelo de la automotriz asiática que se lance bajo la renovada firma Rally Art bueno, la imagen muestra a esta pick-up con una decoración específica de esta filial por lo que no le faltan detalles en color rojo presentes en los guardabarros así como también en el parachoque frontal y en los retrovisores la L200 también posee unas llantas de color negro y unos faldones laterales bastante llamativos así como unas placas protectoras en la parte delantera además la marca automotriz Mitsubishi confirmó que se presentará una serie de piezas y accesorios de la marca Rally Art aunque no compartió muchos detalles quizás sea mucho más interesante la confirmación por parte del CEO de esta entidad global Takao Kato sobre el regreso al deporte motor bueno, esto fue lo que dijo Kato no está claro con qué vehículo o qué modelos planea Mitsubishi regresar al mundo de las carreras aunque sí subrayó su compromiso con los sistemas de profusión híbrido enchufables e incluso una foto de una fotografía del Mitsubishi Outlander PHD con el que corrieron tanto Pascal Maimon y Hiroshi Masuoka en la baja Porto Alegre de 2015 y bueno, estas fueron sus palabras al respecto para los clientes que deseen experimentar nuestro estilo Mitsubishi lanzaremos accesorios hechos a medida para nuestra línea de modelos y volveremos a participar en eventos deportivos de motor en todo el mundo bueno, de vuelta en 2023 bueno, hay que recordar que las denominaciones Pajero bueno, recordemos que ese SUV en Japón, Gran Bretaña, Australia y en los Emiratos Árabes se llamaba Pajero pero como es un nombre bastante feo por si decirlo, acá en Chile bueno, en América Latina y también en México y España ese auto se llama Montero y bueno, el Lancer Evolution se convirtieron en uno sinónimo de triunfos en rallies en la década de los años 1980 resultados que ayudaron significativamente a la marca japonesa a vender sus máquinas 4WD en todo el mundo para este actual siglo XXI quizá la influencia de Toyota haya tenido mucho que ver con esta decisión porque la firma automotriz japonesa animó tanto a Mitsubishi como también a la japonesa Subaru esta última filial de Toyota para que volvieran a la competición en su regreso al WRC en el año 2018 dado que la marca está invirtiendo grandes cantidades de dinero en el desarrollo de sus máquinas híbridas enchufables y trenes motrices 100% eléctricos se puede esperar que las próximas que los próximos vehículos de rally también van a ser electrificados ya sean híbridos o eléctricos se espera que su regreso al mundo de la competición automovilística se produzca en el año 1023 es decir, en dos años más con las SUV y los crossover como grandes protagonistas y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao ¡Gracias!